A mi Vicente, adelante. Y pues mira, yo empezó con un grupo de Facebook, con amigos que compran a Troy, nuestro lineal hacia la política, y pues bueno, llegamos ese día, no sé, 50 personas, empezamos a expresarnos, y cuando nos dimos cuenta ya eran más de 300 personas que nos estaban pidiendo desde las máscaras de esas líneas que habíamos impreso, que le sacaron copias a esas máscaras. Hubo gente que llegó, pidió prestados plumones y compró cartulinas, escribió lo que quiso en las cartulinas, que nosotros, las cartulinas las hicimos en ese momento, había gente que apoyaba a Peña Nieto, que ya traía unas cartulinas hechas, y esa gente, o sea, la gente que apoyaba a Peña Nieto, sí había gente dentro de la Ibero que apoyaba a Peña Nieto, pero no sé si ya viste un video que fue el que publicó el equipo o de Peña Nieto, en el que su opinión sobre el foro Buen Ciudadano que se organizó aquí en la Ibero, y resulta que esas dos personas son dos segresadas del ITAM, que son abiertamente declarados periodistas y que vinieron a la Universidad Iberoamericana, que en primera no sé cómo los dejaron pasar, no sé si tú sepas, en la Universidad Iberoamericana, para poder pasar necesitas o mostrar tu credencial o mostrar algo que te acredite como alumno. O demostrar que fuiste invitado. No, no puedes entrar, o sea, puedes entrar solamente dejando una credencial, pero para este caso, son antes que se estaba permitiendo el acceso a la gente que pertenecía a la comunidad de la Ibero. Vicente, ¿esto desmiente el hecho de que alguien pueda decir que ustedes fueron infiltrados y que adentro había grupos de golpeadores, vamos, que se metieron? Claro, nosotros no somos infiltrados, somos alumnos de la Universidad. De hecho, la gente que se pudo decir de golpeadores es un testimonio que me pasó a mí. Llegó a un, no sé si era guardia de seguridad, si era un guarura, que era, llegó y me quitó una pancarta diciéndome que no podía manifestarme en contra de Peña Nieto. Me quitó mi pancarta, se la llevó y la tiró en un bote de basura. ¿Por qué esta actitud de los estudiantes? A ver si me lo puedes explicar para tratar de entender. Pues mira, estamos preocupados, sinceramente, por el futuro de México. Nosotros somos los que vamos a vivir ese futuro por muy próximo ya, que se decía, el primero de julio. Entonces, estamos preocupados, queremos que no solo nosotros, sino la sociedad haga un voto informado en general. Pues por eso que nuestro movimiento, por llamarlo de alguna forma, no tiene ningún tinte político. Queremos que la sociedad haga un voto informado. ¿Aquellos que dicen que ustedes son acarreados, que la gente de López Obrador los motivó a reventarle el acto a Peña Nieto, ¿qué le contestarías? Están muy equivocados, sinceramente. Es gente que no sé si me atrevería a llamarles periodistas. Es gente de periódicos que de verdad no tienen criterio y no tienen los pantalones para decir las cosas como fueron. Y pues es gente que trata de minimizar un acto que de verdad fue algo muy importante y que esperemos haga conciencia de la gente. Llamó la atención que en la Ibero, que es una institución de educación importante, muy importante en el país, generalmente identificada con los grupos de dinero, económicamente, las clases medias, medias altas, en fin, de pronto se dé una manifestación de esta naturaleza, como no se da a veces en otros lados donde hay, digamos, población más popular. Sí, mira, el país, México es un país, todos somos parte de este país, y todos tenemos que estar preocupados por lo que va a pasar y por lo que puede pasar. Entonces, no, no, este, entonces es lo que queremos, que es tener un mejor país para todos. ¿Por qué ustedes, los estudiantes de la Ibero, no quieren el regreso del PRI a los pilos? Pues, por todo lo que representa, ¿no? Todos sabemos lo que pasó en todo el tiempo que estuvo en el poder, toda la presión, toda la producción, todo lo que hubo, todo el mal manejo de dinero, todo el, todos los que se crearon. Entonces, creemos que es justo, creemos, perdón, que este país merece un mejor, ¿no? Y este, y que es algo que tiene que pasar ya, porque de lo contrario nos vamos a ver otros seis años sumergidos en corrupción, en malos manejos de dinero, en despilfarros, en abusos por parte de la autoridad. Vicente Benítez, ¿tú eres alumno de qué escuela, de qué facultad? Yo soy alumno de octavo semestre de comunicación de la Ibero. ¿Nos puedes dar tu número de cuenta? Ya ves que todos están dando su número de cuenta, pero es que ya sabes, la gente luego va a decir que eres un acargado mío, que yo te dije que dijeras esto. Claro, yo soy Vicente Benítez, estoy de octavo semestre de la de comunicación, mi número de cuenta es 170813-1. ¿No deben represalias de parte de las autoridades universitarias? No, la comunidad universitaria no nos ha dicho nada, lo único que nos ha dicho es que están en todo su derecho, tienen todo el derecho de hacerlo, y es lo único que nos han dicho, no nos han ni oprimido ni nada, ni incluso nos dijeron nada. Pues Vicente Benítez, te agradezco mucho, fueron 131 de tus compañeros los que se plantaron con todo valor frente a una cámara, dieron su nombre, su número de cuenta, la escuela donde estudian, la facultad donde estudian, y dijeron, nosotros somos nosotros, nosotros no somos acarreados, nadie nos pagó para gritarle a Peña Nieto. Claro, y de esos 131 te aseguro que van a salir otros tres videos de toda la gente que estuvo ese día, porque de verdad, yo me quedé sorprendido de, al principio de verdad dije, esto es un fracaso, somos 50, con 300, 400 personas. Entonces, de verdad, hay gente que está mandando sus videos para que podamos hacer un segundo video, y lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar callados. Pues te agradezco Vicente Benítez que nos hayas permitido platicar, y agradezco a tus compañeros que nos han dado la oportunidad de saber quiénes son, y aclarar con hechos, con pruebas, de que ustedes no son acarreados. Se me hace muy complicado, de repente, alguien, darles dinero a 300 estudiantes para que griten al unísono, en una universidad privada, no me refiero a un mitin abierto, en una universidad privada donde la entrada es restringida. Claro, sí, eso nunca pasó, nunca pasó el dinero. Eso pasó que nos contrató alguien, que nos enseñaron, que nos dieron clases de qué es lo que teníamos que hacer, pero eso nunca pasó, todo salió en el momento. No teníamos escritas ni siquiera las consignas que gritábamos en el momento, se nos iban ocurriendo, y decíamos, sí, esa es buena, y empezábamos a gritarla. Entonces, nada fue premeditado, nadie nos preparó para nada. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada, Vicente Benítez. Saludos, buenas noches. Sí, por el espacio. Al contrario, Vicente Benítez, uno de los que firmaron, uno de los 131 estudiantes de la Iberoamericana que firmaron, que hicieron este video y que dice nosotros no somos acá.